Vamos a empezar entonces con este primer chat. ¿Corita querés leerlo? Sí. Dale, vamos. Dice, consulta, Estados Unidos no es Argentina donde hay que mostrar permiso de viaje. Perfectamente me podría sacar un pasaje con Napoleón. Ella no tiene forma de demostrar si estaba o no de acuerdo. Y como no tenemos green cards, me lo llevo a Israel y de ahí le va a resultar casi imposible recuperarlo, dice. Me puedo ir primero a Punta, a lo de Mariana, y de ahí a Israel con Juan y Napo. Tremendo. Tremendo. Esto entonces es la palabra pensado, ideado. Exacto, premeditación. Es un plan. Le quiero preguntar al doctor Castillo que hoy nos acompaña y por suerte el doctor Castillo conoce acerca de este tipo de situaciones. Digamos, ¿esto es posible? ¿Este hombre podría llegar a hacer este plan? Sí, en realidad acá tenemos que partir de la base de que Napoleón tiene doble ciudadanía. Sí. Es ciudadano argentino y es ciudadano israelí. Sí. Entonces vos, cuando hay un solo antecedente de Israel que ha extraditado, hay en la extraditación, digamos, tenés un acuerdo de colaboración entre países para restitución de menores. Sí. Hay un solo acuerdo que lo hizo la Corte de Israel después de muchos años. Entonces, después de muchos años de que él se lo lleve a Israel, lo que él va a fundamentar es, ellos tienen su arraigo acá. Ellos tienen sus lazos familiares acá, ellos empezaron la facultad o el colegio. Entonces se va a hacer muy complejo para Victoria Banucci el recuperar y solicitar la restitución. Acá me parece que el argumento fundamental para tener en cuenta es por qué ella se ve excluida del hogar y excluida de la responsabilidad de cuidar a sus chicos. Entonces, la denuncia que él hace en Estados Unidos complica el panorama para ella, que seguramente la habrá acreditado acá, pero esa denuncia tiene que ser, evidentemente, con un hecho grave entre ella y los menores. Doctor, pero digamos, estamos hablando también de un problema de salud mental que tendría el señor Garfunkel, con lo cual, imagino que el Estado o la justicia estadounidense debería tener en cuenta también eso para cuidar a dos menores. El problema es que ellos están en tránsito en Estados Unidos, porque, a ver, Biden firmó un convenio donde los ciudadanos de Israel pueden ir por 90 días y él dice, muy bien, dice, ahí no tengo green card, yo no me puedo quedar. Entonces él le dice a la justicia argentina, miren, yo acá no me puedo quedar porque no tengo green card, me tengo que ir a Israel. Entonces, como yo tengo el cuidado personal de mis hijos, me los llevo a Israel. Cuando ella intente reclamar la restitución, Israel le va a decir, bueno, me estás pidiendo la restitución de un ciudadano argentino, me estás pidiendo la restitución de un ciudadano argentino que tiene doble ciudadanía porque es israelí. Está contra el reloj. El hecho de hacer la denuncia, digo, en Estados Unidos de violencia y que él llame al 9-11 también es una estrategia... Esa es una estrategia que, de alguna manera, a él lo deja bien posicionado porque él tiene el cuidado personal. Con el cuidado personal le va a decir, mirá, yo de Estados Unidos me voy porque no tengo green card, no puedo trabajar. Perdona, perdona, doctor Castillo, pero ¿qué pasa si se puede llegar a constatar que este hombre sí tiene algún tema y alguna enfermedad mental? Bueno, esos deberían ser argumentos que ella tuvo que haber esgrimido y fundamentado en el juzgado donde hicieron el divorcio para que el juzgado solicite. Ahora, en las discusiones, en los conflictos de familia, siempre hay un progenitor que dice que el otro tiene problemas. Ahora, de ahí a fundamentar eso, hay una distancia, digamos, que el juez debe considerar. Se declara la guerra. Esto que significa que si Banucci no actúa ahora, el tiempo se le acaba y se lleva a su hijo. Exactamente. Una vez que él esté en Israel, va a ser prácticamente para mí imposible que ella logre la restitución. ¿Qué es, Espera? Tremendo. Ven tú, ¿cómo lo ves? Mirá, yo he tenido acceso a la pareja, conozco su casa, sus hábitos. Es más, vi cómo nació este amor y lo que sí debo decir que no la trae fácil, en este caso Banucci, porque está frente a uno de los potentados argentinos más afortunados, que además tiene una historia con su apellido, que tiene que ver con la compra de monumentos y símbolos patrios realmente genuinos, que ha pagado una fortuna, que tiene vinculación con el poder político, tiene vinculación con el poder judicial. Esta es una batalla que la va a tener que liberar al milímetro Banucci, si quiere realmente mantener su maternidad con respecto a Napoleón. Bien, avanzamos un poquito más en esta cadena de chat, que dice, ahí revisando pude encontrar algunos números y nombres, no statements, que es, digamos, sin declaraciones. Lo ideal sería terminar por las buenas, ella viviendo en un sector de la casa, y yo en el otro, por un tema de gastos. Ahí te agregó. De gastos. Ahí te agregó. Qué raro. Ahora me agregás, Tartu. Además, sin mi hijo Napoleón, yo me muero. Enseguida continuamos. ¿Qué decís? ¿Por un tema de gastos? Sí. ¿Cómo puede ser? Es que es muy interesante ese tema, digamos, porque obviamente Garfunkel provee de una familia dinerada, los Garfunkel doblemente... doblemente...